Muy buenos días, somos estudiantes de la institución normal superior, son José Falcés y Vigueuera, estudiantes del grado noveno D. Fuimos elegidos por la organización Piensa en Grande. Nuestro grupo se llama Bayardigas. Nuestro grupo está integrado por estudiantes de localidades de Tijacá, Chinqueda y Semillacá. Los aspectos más importantes que aprendimos con este proyecto fue la comunicación grupal, la problemática que tienen diferentes familias, tal sea así rural o urbana, y cómo podemos ayudar en esa problemática. La temática de tratar, generalmente, es los orgánicos de la metano que se producen con las primarias de la planta. De cualquier casa que se haya tratado, todo eso, entonces se produce el cascara de los clientes. Y algunos venaderos han tomado la alternativa de darlo de alimento a las macracciones, para mejorar la calidad de la leche o la calidad de cien. Entonces, nosotros sabemos que esto aumenta la producción de gas metano. El gas metano, esto se dirige a la atmósfera. El gas metano dura en 12 años sin descomponerse, más que el CO2, lo que altera el ecosistema. Lo que queremos plantear en este es un mejoramiento que se produzca por medio de la enfermedad, y que lleguen a captar cómo hacer algo bueno para su mundo. Y al ver lo que pasa con la cierra en estos momentos, pues podemos buscar métodos para ayudarla y no para destruirla. Nuestra idea fue construir gas a base de metal. Y este proyecto funciona aquí, primero se pone la ciencia de abajo, se mezcla con alto. Y después pasa aquí, donde se establece una norma más de 300 grados centígrados. Y es dirigido a un diólogo y ya listo para repartir. Muchas gracias. Muchas gracias.